La bandera con los que nos pierden un corazón Viene una alegría de los padres, que es como un truco Viene una alegría, la ganada del mundo Que no la se pierde su conquista Viene una alegría 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 ¡Bravo! Lo que habéis visto vosotros, y le contaréis mañana a la gente en la prensa y demás, lo que ha pasado hoy ya se han superado, hasta ahí te digo. O sea, un equipo que lo hace, que intenta, que juega, que genera, que tiene, que hasta con uno menos hemos tenido, pues bueno, ya está. Es la segunda tarcheta al número 6, al Banda Esquerra, la segunda tarcheta, no le la trago en la falta a Gozi, y David lleva, les penta la espuma que fica en el Savic, y diu que van a echar la pelota, pero es que ahora, claro, tú le enseñes la imagen, es que es, es que ya es una mes, y es que ahora dirá la chen descuses, que vinguen, ojalá que eran poco vindo el Tottenham ahora el equipo, y es que, ¿qué va a echar ir?, ya. Bueno, pues con 10 te cuento las 3 que ha tenido Gozi, o sea, las 3 que ha tenido Noa, dos a sacar el portero y otra se la ha quedado detrás, el penalti que le hacen a Noa, que Noa no se tira, o sea, somos tan, tan, tan imberbes que no se tira en el penalti, quiere seguir para meter gol, o sea, que le canta en línea el penalti, y Noa no se tira, o sea, en el choque y sale a córner, la casa de negocio y estábamos bien, si no nos estaban generando, nos habíamos ajustado bien, pero ya está, pues eso, hoy otra vez, pues 35 minutos con uno menos, después del esfuerzo que habían hecho los chavales, ¿qué te voy a decir?, si somos colistas y no ganamos, ¿qué puedo decir viendo el esfuerzo que ha de los chavales?, es que es, lo trabajamos, lo ensayamos, lo practicamos, lo hacemos, y hace el grado de responsabilidad, y hace el grado de responsabilidad de los chavales, o sea, los chavales también tienen que tener un grado de responsabilidad, ¿no?, o sea, claro, pues tendremos que mejorar el grado de responsabilidad de cada uno, ¿sabes?, al final, es que ese grado de responsabilidad cada uno tiene una marca, y ya no es que te pueda correr, es que no te pueden correr, está trabajado que no corran, chocarle las carreras, de todas las maneras, lo hemos hecho de todas las maneras, algo estaremos haciendo mal, ¿cuándo pasa?, pues seguiremos, seguiremos, sí, a ver, escucha, ¿por qué no?, después de ver los 55 minutos que ha hecho el equipo 11 para 11, después de los 35 minutos que ha hecho el equipo 10 contra 11 que ha generado, que ha tenido, que se ha defendido con uñas y dientes, pues, va, es fuerte, bendita fuerza con los problemas que hay en la vida, pues seguir dando la cara, al final, cuando te pones este escudo, cuando te pones tú este escudo, has de salir a dar lo mejor en cualquier campo y eso vamos a hacer, vamos a ir a Hospitalet a dar nuestra mejor versión.